¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Una me pierda más! ¡Oh, mira eso! ¡Ese está muerto! ¡Estoy herido! ¡Diabros! ¡Me vieron! ¡Me estoy muriendo! ¡Oh, mira! ¡Ese ha sido mi trabajo! ¡Ese ha sido mi trabajo! ¡No! ¡Estoy herido! ¡Feliz! ¡Para la la la! ¡Ese ha sido mi trabajo! ¡Para la la! ¡Para la la! ¡Para la la! ¡Para la! ¡Mueve tu trasero aquí y ayúdame! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Síguelo tirando! ¡Yo me encargo! ¡Me alegro que estés cubriéndome! ¡Me dijeron! ¡Diablo! ¡Me dijeron! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos partidos! ¡No! ¡Me metteipo! ¡Códigos! 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 ¡Listo! ¡A ver qué hacen con algo de humo! ¡Estoy ganando! ¡Códigos! ¡Prueba un poco de humo! ¡Códigos! ¡Códigos! ¡Estoy temblando! ¡Diablos! ¡Me dijeron! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Aquí ha muerto! ¡Me estoy muriendo! ¡Maldición! ¡Vamos apretórate! Ventura de complete! ¡Fueró! ¡Ay! ¡Fueró! ¡Vamos apretó! ¡Maldición! ¡Me llие! ¡Vamos allá! ¡Se lo salvó! ¡Vamos allá! ¡No como levantamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Diablo! No puedo seguir así. ¡Espera! ¡Listo! ¡Uno menos! ¡Ese está muerto! ¡Uno menos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!